Javier, pues venimos de donde es el campo síncono, que toda la aceptación de Morena. Ahorita estamos forrados el inicio del recorrido de Tianquis de las Fuentes. Y pues la marca Morena, todas las... Así es, donde quiera la gente está ya muy decidida para ir por el proyecto de Morena este 6 de junio. Y pues la verdad es que yo estoy muy contento por la manera en que la gente nos recibe, nos da su apoyo. Así que ahorita vamos a recorrer el Tianquis de las Fuentes. Y pues seguramente igual tendremos el recibimiento y el apoyo como siempre. Como presidente de Javier Lamarque, pues ya es caso días de lo que es el cierre, de terminar todo esto que es la campaña y pues ir por la victoria, ¿no? La victoria ya está. Lo que tenemos que hacer ahora es ratificarla en las urnas el día 6 de junio. ¿Y tiene un plan hecho Lamarque para ser lo primero con lo que va a entrar y al llegar a la presidencia? Tenemos un plan ya hecho, ya definido, que vamos a echar a andar desde el primer día en que estemos en la presidencia municipal. ¿De la ventanita? ¿Escuchamos por ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? No, vamos a ser más accesible a la presidencia para que la gente tenga mejor acceso. ¿Una presidencia de puertas abiertas, vaya, no, para el acercamiento a la gente? Sí, tú, a mí me gusta. Una presidencia de puertas abiertas, cercana a la gente. ¿Vamos a ver a Lamarque en la calle como en la campaña, visitando a la gente? Como siempre. Como siempre, así la vemos. Muchas gracias. No, al contrario. 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 Tiene un plan. ¡Gracias! ¡Gracias! Les invito a votar por Borina todos por la presidencia municipal ahora por decirles... Esa es la única opción que la gente puede apoyar aquí ¡Vamos! 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 Ahora contemos con su apoyo. Bueno, eh, dame para que cuando esté en la presidencia se acuerde cuando vaya a pedir a Cabildo que me dejen pasar. Yo ya fui presidente municipal. Oye, no se sabía, estaba puchando en mí. Cuando yo llegué a presidente municipal, estaba cerrado todo y había una puertita negra. Ahí tocaba la gente, abría arriba. Allá la horta abría, luego te cerraba y ahí. Yo dije, cuando llegue a la presidencia voy a tumbar la puertita negra. La voy a quitar. Cuando llegue a la presidencia quité la pared completa para que la gente pueda entrar. Así que... Ya voy a tomar cuarta, porque así no voy a atacar. Está bueno, dale. Está bueno. Y los papás que voten por Moreno. ¿Ok? No puedo ver, Carlos, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Cómo estás? Pues es que había la más, no son. Les invito a votar por Moreno en el 10 de junio. Ahí estamos. Gracias. Buenas tardes 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 Buenas tardes